¡Suscríbete al canal! 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 En una canción que nos tiene enamorados a ambos, que nos exige a ambos y lo más importante que representa la casita Colombia, que el vallenato tan rico para llorar, para sentir, para vivir, que viva la música, que viva las cosas que podemos sentir con ella y las que podemos hacer sentir por medio de ella. Es parte de lo que escribe la colombiana Karol G, que continúa pese a que la hemos visto en los conciertos con Ferzo, allí está trabajando también en su nueva música. Ya nos toca entonces esconder nuestra lupita mágica, 7 con 37 minutos de la noche, esto apenas inicia Noticias, Globovisión y Espectáculos, vamos a la pausa comercial y ya venimos con más. ¡Gracias!